Afuera del Congreso Nacional hay ciudadanos que están allí autoconvocados, manifestándose, esperando lo que se resuelva en el Senado. Luis López con los detalles. Luis, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Guillermo. Un saludo a vos a todas las teleaudiencias de ABC TV. En la parte posterior del Congreso Nacional están los ciudadanos autoconvocados. Ya está la doctora Esther Roa para comentarnos un poquito la expectativa que están teniendo con respecto a la resolución del juicio político. Buenas tardes. Bueno, nosotros estamos expectantes de lo que ocurre allá adentro, lo que podemos hacer es advertirle a los senadores que, por favor, sepan lo que están votando. Nosotros vamos a llegar a sus casas, vamos a empezar con los escraches, si esa va a ser la manera de enderezar este país. Nosotros no estamos, digamos, con el pacto de impunidad. El Contralor Enrique García ha cometido mal desempeño de sus funciones, no es una persona honorable. Entonces, entendemos que se dan los presupuestos del juicio político, por otro lado, él está procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y por otro lado, tiene una imputación encima. ¿Qué opinión le merece esta situación? Saber un poco cómo están teniendo la expectativa también con respecto a esta mañana, por lo menos el sector oficialista del Partido Colorado dijo que iba a votar a favor. ¿Qué información tienen ustedes con respecto a esto? La verdad que son varias las informaciones, nosotros preferimos el resultado, recoger el resultado, esperar qué es lo que pasa, porque sabemos que hasta el minuto 44 acá nunca se sabe nada. Esto puede dar la vuelta al boliviero, ¿verdad? Así que nosotros solamente vamos a esperar, trajimos lápiz, hoja, vamos a anotar los nombres de los senadores, y vamos a empezar seguramente por la cabeza, digamos, de un partido tradicional, que es el Partido Liberal, que tenemos entendido que Blas ya no estuvo orquestando justamente ese pacto de impunidad. Entonces vamos a empezar los escraches. También pedimos a la ciudadanía que se sumen. Hay que escrachar en las vías públicas, en los shopping, en los pubes, en los restaurantes. Entonces, vean, miren las redes sociales, miren las noticias, vean quiénes son acá los senadores que están a favor de la corrupción y empiecen a hacerles sentir mal en las calles. Bueno, de pronto sigue la manifestación aquí. Hubo un momento que quisieron sacarlos. Bueno, la verdad que acá de todo pasamos, ¿verdad? Desde el momento que nos privan, por ejemplo, del derecho de manifestarnos en forma pacífica, quisieron sacar los petardos, que es un 3x3, ¿verdad? Que conseguimos que ni siquiera hay mucho, ¿verdad? Entonces, la policía quiso sacar eso, ¿verdad? Le dijimos que íbamos a hacerlo responsablemente. Le pedimos ir justamente allá en la cabeza a la plaza. Nos dijeron que no, ¿verdad? Entonces, bueno, finalmente se pudo resolver, ¿verdad? Con el compromiso de que vamos a ser cuidadosos, ¿verdad? Porque estamos acá con Batucada, estamos con muchas personas. Y la mayoría somos personas grandes ya también, ¿verdad? Así es que no instamos a la violencia, no instamos a la violencia. Esta manifestación tiene que ser pacífica. Paraguay es objeto de mucha violencia y, por lo tanto, nosotros tenemos que revertir esto con una manifestación pacífica, pero firme, contra la corrupción y la impunidad. Muchísimas gracias, doctora. Dale, gracias a ustedes. La doctora Maestra Roda también acá, siguiendo. Como decía, ya van a estar expectantes a lo que se ve aquí adentro del Congreso Nacional, siguiendo voto a voto para tener después la repercusión y el escrache a las personas que voten a favor de salvar al Contralor. Gracias. Gracias.